Muy buenas noches, bon bespre, bienvenidos una vez más a Parlen de Cine, Nid de Bausa, los amantes del entretenimiento de calidad estamos en la buena, ya que Tim Burton se ha puesto ya en marcha con su Alicia en el País de las Maravillas, para la que cuenta de nuevo con Ellen Boyd Carter, y Guy Ritchie, al que algunos conocerán por ser el marido de Madonna, pero que sobre todo es un grandísimo director, se prepara para hacer su adaptación de Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, dos grandísimos actores que harán sin duda de esta una de las propuestas más interesantes de la temporada que viene. Y no hay que olvidar que Sherlock Holmes es el personaje que más veces se ha llevado a la pantalla en la historia del tiempo. Bueno, vamos a pasar al estreno de esta semana, se trata del Corredor de Fondo, una apuesta interesante dirigida por David Swimmer, al que muchos conocerán de Friends, una de las series más grandes de los últimos años en lo que a comedia se refiere, y que está organizada por Simon Peix. Ambos son amigos en la vida real y han decidido crear esta comedia romántica, en la que un valiente joven que, entrado en años, ha cogido un poquito más de barriguilla, se ha dejado de ir, decide intentar reconquistar de alguna manera a la mujer a la que dejó plantada en el altar y embarazada. Veremos a ver si lo consigue o no, vemos el trailer y comentamos un par de cosillas de El Corredor de Fondo. ¡Denis! ¡Vaya! ¡Casarte te sienta genial! Pero este no es el novio. ¡Denis! ¡Denis! Para Dennis Doyle, casarse era dar un paso demasiado grande. La dejaste al pie del altar, estando embarazada. ¡Será soplapollas! Eso fue hace siglos. Las mujeres recuerdan esas cosas. Ahora... Dennis, te presento a mi amigo, güey. Es guapo, está forrado, es simpático y corre maratones. ¿Por qué? Tendrá que recuperar el tiempo perdido. He decidido correr la maratona. Vas a ver a un Dennis diferente. Y desafiar a un nuevo rival. Correr para ganar exige fondo, determinación y resistencia. ¿Talco? No, gracias. El romántico más incorregible del mundo... Tomamos una copa. Está a punto de averiguar... Soy el ayudante del entrenador. ¿Y por qué es ayudante del entrenador? Porque yo tengo la espátula. Lo lejos que deberá llegar para recuperar su vida. No me apetece mucho. Es para los pezones. Creo que tengo un sacullido ahí abajo, en la zona del... Sí, entiendo. Del escroto. Por favor, aparte las manos de esa zona. Arriba, 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 arriba. ¿Parche de nicotina? Aplicado. ¿Has ido al servicio? Sí, he hecho las dos cosas. ¿Estás listo? ¡Buenas suertes! Tengo una polla. ¡Oh, vaya! Es como un huevo. ¿Es grande? No, tamaño mediano. Tranquilo. ¿Estás bien? Perfecto. Ahora es de tres, ¿vale? Vale. Uno. ¡No! ¿Ves hacia dónde apunto? Sí, lo veo. Se trata de una nueva incorporación al género de la comedia romántica, así que sin duda lo pasarán bien. Dicho eso, pues nada, que vamos a recomendar esta semana dos DVDs que entre ellos encuentran una de las grandes obras de la comedia romántica de los últimos años. Bueno, es cuando Harry encontró a Sally, una obra maestra, como hemos dicho ya, protagonizada por Billy Crystal y que lanzó la fama a Meg Ryan. Búsquenla y pasarán un buen rato, se lo aseguro. Y la otra es La verdad sobre perros y datos. No es una grandísima película, pero es una sin pretensiones en la que hay un giro un poco diferente y está protagonizada por Uma Thurman y Yadine Garrozalo. Así que dos pequeñas propuestas con las que pasarán una agradable tarde de domingo, sin duda. Y quiero finalizar dando la enhorabuena y animando a dos grandísimos profesionales de la industria. Se trata de Nayib Gosset, que en Las Palmas está haciendo un gran esfuerzo y que le deseamos lo mejor para que consiga llevar a buen puerto todos sus proyectos. Y a Pedro Durán, que empieza dentro de poco en Cádiz, una apuesta interesantísima. Así que nada, a los dos, ánimo. También decir que Manuela Mota está haciendo un grandísimo trabajo por las tierras de Andalucía y que todos ellos juntos nos traerán muchas alegrías dentro de un futuro no muy lejano. Así que nada, pásenlo muy bien, nos vemos dentro de una semanita. Adiós, buena noche.